Cuando hablamos del metabolismo celular, tenemos que dividir dos procesos. Uno de ellos es llamado la respiración celular y el otro es la famosa fotosíntesis. El día de hoy empezaremos hablando de la famosa respiración celular. Y obviamente tú sabes por clases previas que cuando uno dice la palabra metabolismo, estamos refiriéndonos específicamente a dos tipos, un metabolismo o una reacción química. Porque el metabolismo es una reacción química por la cual tú puedes crear o formar algo y hay otro tipo de metabolismo por el cual tú destruyes o degradas. ¿Correcto? Entonces, si es que hablo yo, por ejemplo, de un metabolismo de tipo catabólico, ¿a qué me estoy refiriendo cuando hablo de un metabolismo de tipo catabólico? ¿Qué cosa es el catabolismo? ¿Un metabolismo de formación o de destrucción? Es un metabolismo de destrucción, ¿verdad? Entonces, el detalle importante está en que cuando nosotros hablamos de la famosa respiración celular, este de aquí es un proceso catabólico. O sea, es un proceso mediante el cual la célula va a hacer reacciones químicas y va a empezar a destruir o a degradar alguna sustancia, alguna molécula. Y en este caso, pues lo vamos a ir detallando ahora poco a poco. Pero recuerda que este proceso llamado respiración celular es un proceso catabólico realizado por todas las células porque cuando reciba una sustancia X, una molécula X, esta respiración celular va a permitir hacer catabolismo. O sea, va a permitir que la destruyas en pedacitos. Entonces, digamos que dentro de esto, una molécula completita, pero cuando acaba el proceso ya se dividió así, en pedacitos. ¿Por qué? Porque ha hecho un catabolismo, la ha ido destruyendo o degradando. Como resultado de este proceso de degradación voy a obtener algo denominado el ATP. Y el ATP es aquella molécula que permite, pues, tener energía, que le permite cumplir algunas funciones a la célula. Y este ATP, obviamente lo voy a encontrar almacenado en algunos compuestos orgánicos. El compuesto orgánico por excelencia para poder obtener ATP vendrían a ser las biomoléculas orgánicas. Dentro de ellas, los glúcidos para ser exactos. Entonces, los glúcidos o azúcares son los elementos de primera elección si es que nosotros necesitamos energía. Si es que tenemos unos requerimientos energéticos un poquito recargados, un poquito elevados, más de lo normal, pues tendríamos que tener una dieta basada en carbohidratos. Pero obviamente carbohidratos de buena digestión o saludables para el cuerpo humano. Hay dos tipos de respiración. Tenemos la respiración celular de tipo aeróbica, que es aquella en la que va a intervenir oxígeno. Repito, la respiración celular de tipo aeróbica es aquella en la que hay presencia de oxígeno. Es lo que hacemos nosotros, por ejemplo. Pero también voy a encontrar una respiración celular de tipo anaeróbica en la cual va a haber ausencia de oxígeno. ¿Correcto? Entonces, repito, en la respiración celular de tipo anaeróbica no va a haber oxígeno. Vamos a empezar hablando de la respiración celular de tipo aeróbica. Este de aquí es un proceso catabólico, como te acabo de decir, por el cual vamos a convertir al alimento en energía. Y obviamente en todo este proceso en el que voy a transformar mi alimento en energía, va a intervenir el oxígeno. Por algo se llama respiración aeróbica, porque va a intervenir el oxígeno. ¿Correcto? Entonces, repito, avanzamos. La respiración celular aeróbica vendría a ser aquel proceso catabólico mediante el cual vamos a transformar el alimento en energía. Y en este proceso interviene el oxígeno. Mide el proceso global que está acá. ¿A qué me refiero cuando hablo del proceso global? Me estoy refiriendo a las moléculas que van a intervenir. Por ejemplo, es necesario esta molécula que va a ser el alimento que le llega a la célula para que pueda obtener su energía. Es la famosa glucosa. Debes ir recordando acá todas las clases que hemos ido mencionando previamente. E inclusive ir uniéndola o comparándola con las famosas clases de anatomía que hemos ido teniendo. Inclusive la semana, no, ayer que tuvimos clase de anatomía, hablamos del famoso sistema digestivo o aparato digestivo. Y yo te mencioné que este aparato digestivo iba a ser el encargado de procesar tu alimento. Pero cada vez que tú tenías hambre, en realidad, ¿quién tenía hambre? Yo te lo dije ayer. ¿Quién tenía hambre? La célula. La célula. La célula. Entonces, cada vez que tú comías algo, tenías un conjunto de órganos que lo que tenía que hacer era transformar ese alimento, que era algo grande, en algo microscópico. Porque esa cosita microscópica tenía que llegarle a la célula porque la célula era la que pedía comida. Ahora, ¿qué cosa es esa cosita microscópica que le llega a la célula? Es la glucosa. Ahora acá está. Es la famosa glucosa. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo es el proceso? Tú comes algo, el alimento por ahí tiene alguna glucosa, tu aparato digestivo lo procesa mecánica y químicamente, haciendo un proceso llamado digestión. Y cuando el alimento llega al intestino delgado, en el intestino delgado ya el alimento está procesado. Se llama kilo. Ahí, ¿quién va a actuar? Este intestino delgado, gracias a sus bellosidades, va a ser la absorción del nutriente. Y este nutriente lo va a pasar a la sangre. ¿Qué significa? En pocas palabras, esta glucosa del aparato digestivo pasa a la sangre y por medio de la sangre empieza a circular por todo tu cuerpo. Luego, esta sangre, como va a tener un montón de vasos sanguíneos, va a llegar a cada uno de los rincones de tu cuerpo y conforme va pasando por cada parte de tu cuerpo, le va a ir dejando la sangre a tus células. Número uno, el alimento, que en este caso la vamos a llamar glucosa y también le va a dejar el oxígeno, porque recuerda que así como existe un aparato digestivo que permite tener nutrientes, también tenemos un aparato respiratorio que nos permite respirar. Y gracias a esta respiración, el oxígeno pasa de los pulmones, específicamente del albiolo, hacia el torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué significa? Que en esta sangre que está circulando por tu cuerpo, en el camino de salida del corazón, sale con oxígeno y sale con nutrientes. El oxígeno, gracias a la respiración y el nutriente, gracias a la digestión. Conforme va llegando esta sangre a una célula, le dice, hola célula, toma mi oxígeno, toma mi alimento y se va a la sangre. Obviamente, la célula dice, gracias, gracias, pero espérate, llévate el CO2 y llévate el desecho. Hay un intercambio gaseoso. Este intercambio gaseoso que se da a nivel de cada una de las células es la famosa respiración celular. ¿Correcto? Es este intercambio gaseoso. Ahora, respiración interna también llamada. Esta respiración celular, pues, está relacionada al ingreso de una molécula llamada glucosa a la célula y también va a ingresar oxígeno. Y gracias a esta glucosa que es el alimento y a este oxígeno, la célula va a hacer este procedimiento llamado respiración celular. Mira por acá. Ingresa glucosa e ingresa oxígenos. ¿Cuántas glucosas necesito para hacer una de estas reacciones químicas? Solo una. Recuerda que la fórmula química de la glucosa, que es un monosacárido, vendría a ser C6H12O6. Recuerda que en este caso sería un monosacárido, específicamente una exosa, porque está formado por seis carbonos. Es más, vamos a necesitar que entre a la célula para que haya una reacción química llamada respiración celular. Necesitamos que entre seis oxígenos. Y como resultado de las reacciones químicas, gracias al ingreso de glucosa y de oxígenos, vamos a tener, pues, todo un proceso metabólico, una reacción química. Y el resultado final va a ser seis moléculas de CO2 o también llamado dióxido de carbono, más seis moléculas de agua y 36 o 38 moléculas de ATP. Profe, que no hay un número exacto, pueden ser 36, pueden ser 37 o pueden ser 38. No. O son 36 o son 38 moléculas de ATP. Esas moléculas de ATP son las que te van a dar a ti energía. Es la que tu cuerpo está requiriendo para que tú puedas tener energía. ¿Correcto? Entonces, mira, tengo a la glucosa, tengo al oxígeno que ingresa a la célula. La célula la va a procesar por un mecanismo en el que van a intervenir algunos organelos, como por ejemplo las mitocondrias. Recuerden la clase de célula que dijimos que la mitocondria del organelo, encargado de un proceso llamado respiración celular. Y que aparte de ello, gracias a este proceso denominado respiración celular, íbamos a poder obtener este famoso ATP. ¿Correcto? Entonces, no te olvides de este detalle. En todo este proceso llamado respiración celular, yo voy a encontrar algunas fases, que son las que estás viendo en pantalla. Lo primero que va a ocurrir es un proceso llamado la glucólisis. Luego viene un proceso llamado la acetilación. Para algunos autores, la acetilación no es un proceso en sí, no es una fase. O sea, es un proceso químico, sí, pero no es considerado para muchos autores como una fase. ¿Correcto? Entonces dicen, no, es un proceso chiquito, esto no vale para que sea una fase. Y no lo consideran. Por eso es que tú en algunos libros vas a encontrar glucólisis, acetilación, ciclo de Krebs, bla, bla, bla. Pero en otros simplemente vas a encontrar glucólisis, ciclo de Krebs, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque para algunos autores esta acetilación no forma o no puede ser considerada una fase. Si se da siempre, si es un proceso que se lleva a cabo, pero pues es un proceso chiquito que algunos consideran, repito, que no se considere o que no se deba tener en cuenta como si fuera una fase. Porque es un procedimiento muy pequeño. Avanzamos. Mira, aquí está apareciendo esta línea negra. Ahora, repito, si te das cuenta, ahí está esa línea negra. Profesor, ¿qué me representa esa línea negra? A ver, te estoy mostrando aquí pues una célula en pocas palabras. Esa línea negra que está rodeando todo me está representando a mí a la famosa membrana plasmática. Ahora, ¿qué crees que me está representando esa bolita negra que estás viendo en pantalla? ¿Qué crees que está representando esa bolita negra? El núcleo. Correcto, el núcleo, perfecto. Me está representando al núcleo. Entonces, eso blanquito que está por fuera del núcleo y por dentro de la membrana, pues sería el famoso citoplasma, ¿correcto? Ahora, en este citoplasma yo voy a encontrar un organelo llamado la mitocondria. Obviamente aquí he hecho un gráfico inmenso de la mitocondria. No vas a encontrar una mitocondria de ese tamaño, va a ser más chiquita, obviamente, pero es por un tema didáctico para que me entiendas, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, tengo a la célula con su núcleo, su membrana y su citoplasma, ¿correcto? Ahora, ¿qué más estoy encontrando? Eso que está rodeado de color azul vendría a ser las membranas de este organelo llamado la mitocondria. Ahí está, eso de color azul se llama la mitocondria. Ahora, la mitocondria es un organelo que si tú recuerdas un par de clases nada más, porque lo hemos mencionado y yo te la inclusive señalé y estaba sombreadita con colores en las diapositivas que utilizamos, esta mitocondria, si tú te das cuenta, mira, tiene una membrana que lo rodea, pero esta membrana que lo rodea es una membrana doble, a tal punto que yo me puedo dar cuenta que la membrana más externa es una membrana lisa, que está rodeando todo. Sin embargo, la membrana interna tiene unos plegamientos que genera estas prolongaciones internas. Estas prolongaciones internas se llaman las famosas crestas mitocondriales, ¿ok? No te puedes olvidar que la membrana interna me forma estas crestas mitocondriales. Todo el líquido que está por dentro de la mitocondria se llama el mitosol, que vendría a ser una especie de citoplasma, pero dentro de la mitocondria, por ende, la vamos a llamar mitosol. Bueno, hay más cosas que están detalladas ya en la clase de célula, pero aquí no las voy a mencionar otra vez. Vamos a empezar a hacer un resumen de lo que es este proceso llamado la respiración celular. Profe, ¿por qué hace un resumen? ¿Por qué no va paso por paso? Sí, voy a ir paso por paso, pero es que si te empieces, es que, a ver, este tema para muchos es complicado. Número uno, por la cantidad de nombres raros o fuera de lo común que vas a escuchar. Y dos, porque es considerada, pues, una clase pesadita. Así que, por favor, yo te pido que, profe, recién almorzado, tengo sueño, te me cacheteas, te vas a lavar la cara, no sé qué haces, pero te mantienes despierto y atento, ¿ya? Porque si no, no vas a entender. Y si no, pues, esta hora y media que vamos a pasar acá sentados, pues, se va a traducir como una pérdida de tiempo. Entonces, yo te pido, por favor, que si quieres considerar que esta hora sea considerada como un tiempo ganado en tu vida académica, pues, me prestes atención. Es un tema un poco complicado, es un tema un poco pesado, así que, por favor, trae tu agua para que tu pistolita de carnavales empiece a echarte cada vez que te duermes. Cacheteate, no sé, pero tú te despiertas y prestas atención. La recomendación es que vayas apuntando todo, nada que, ay, profe, yo tomo screen. No, pues, oye, no te pases, ¿ah? Tienes que ir apuntando, porque si tú te das cuenta, aquí aparecen, pues, palabritas, palabritas precisas. Pero yo voy a ir contándote la historia de lo que está pasando acá. Entonces, es necesario que tú tomes algunos apuntes, ¿correcto? Ok. Mira, voy a empezar con el resumen para que tú te hagas tipo un paneo de todo lo que vamos a ver. Luego, iré desglosando paso por paso, paso por paso, para que quede más claro cada uno de los detalles. Pero aquí ya tú vas a entender todo lo que hace esta famosa célula, ¿ok? Te apuesto que esta clase ya la hiciste en tu colegio, por si acaso. Catorce años de estudio no son en vano. Lo has repetido lo más probable que durante los últimos años, a cada rato, pero como tú ibas al colegio a jugar nada más en educación física, pues, lo más probable es que no te acuerdes, ¿ya? Y luego decían, ah, qué importa, al final me disfrazo de lechuga en el día del campesino y mi profe de biología me pone nota. Y quizás fue así, ¿no? O quizás voy a bailar en la actuación del Día de la Madre y por ahí me aprueban. De repente. Recuerda que ahora sí te estás preparando para ingresar a la universidad y bailando en la actuación del Día de la Madre no te van a admitir, por si acaso. Te van a tomar un examen. Ahora sí es importante que entiendas muchos de los temas que antes decías, ay, qué flojera. Ok, vamos. El primer paso es hacer la glucólisis, ¿ok? Vamos a hacer esta primera etapa llamada la glucólisis. Y tú te das cuenta, ¿dónde ha aparecido? ¿Dónde está este cuadrito que dice glucólisis? ¿Dentro de la mitocondria o fuera de la mitocondria? Está fuera. Porque este proceso llamado glucólisis se va a llevar a cabo en un lugar llamado el citoplasma, ¿correcto? La famosa glucólisis se lleva a cabo en un lugar llamado el citoplasma. ¿Qué ocurre? ¿Qué cosa es la glucólisis? Usa tus conocimientos prefijos y sufijos. Glucos, azúcar, ¿verdad? Lisis, destrucción. Es la ruptura del azúcar. ¿Qué va a pasar? O la ruptura de la glucosa. ¿Qué va a pasar? Tú comes X alimento y hay glucosa por ahí presente. Esta glucosa pasa a la sangre y la sangre lo deja a la célula. Le dice, toma célula y da tu alimento, y le lanza la glucosa. Y la célula dice, uy, qué rico, glucosa, dice. Pero así como tú masticas el alimento, digamos que esta es la primera masticada que le da la célula a la glucosa. Y dice, uy, qué rico, le mete cuchillo en una. Ya. Llega esta glucosa y vamos a ir recordando un dato importante. La glucosa es un azúcar, un azúcar de tipo monosacárido, que está formado por seis carbonos. Para ser exacto, es una exosa. Dentro del grupo de los monosacáridos es una exosa porque tiene seis carbonos, doce hidrógenos y seis oxígenos. ¿Correcto? Pero en este caso, dejémoslo como, o marquemos solamente los carbonos. ¿Cuántos carbonos tiene? Seis carbonos. ¿Correcto? Tiene seis carbonos. Entonces, esto llamado glucosa ingresa a la célula conteniendo seis carbonos. Y la primera masticada que le da la célula sirve para partirla en dos. Y de repente de lo que era una glucosa, en la primera masticada ya hay dos pedacitos de glucosa. Pero ¿cómo lo llamo? ¿Media glucosa, media glucosa? No. ¿Cómo se va a llamar cada pedacito que ahora tiene tres carbonos cada uno? Y lo puedes ver ahí en pantalla. Se llama piruvato. Dato importante. El primer paso de todo esto llamado respiración celular se llama la glucólisis. ¿Qué cosa es la glucólisis? La ruptura de la glucosa convirtiéndose en dos piruvatos. Recuerda que la glucosa tenía seis carbonos y cada piruvato va a tener tres carbonos. ¿Correcto? Porque la partí por la mitad. Así arrebató, plá, con el cuchillo y la partes por mitad y ya tienes dos piruvatos. Primer paso. Obviamente, esta transformación de glucosa a piruvato tiene una serie de procedimientos que voy a ir mencionándote un poquito más adelante a detalle. Mira, para que ocurra este proceso llamado glucólisis, la glucosa en este interín te va a dar dos ATPs y te va a dar dos NADs. Entonces, acuérdate de esto, te va a producir en el proceso de ruptura de la glucosa, se van a producir dos ATPs y dos NADs. Acá hay dos tipos de moléculas de cada una. De ATP hay dos y de la molécula NADs hay dos. Y en este interín en el que he liberado o en el que he podido obtener estos dos ATPs y dos NADs, he terminado rompiendo a mi glucosa en dos piruvatos. Ahora, ¿qué ocurre? Como estamos hablando de una respiración de tipo aeróbica, una respiración celular de tipo aeróbica, va a haber presencia de una molécula que es la molécula de oxígeno. Y, oh casualidad, este oxígeno también llega a la célula gracias a la sangre. Es como que llega la sangre cayendo, llega la sangre a la célula y trae glucosa y trae oxígeno. ¡Toma tu glucosa! ¡Toma tu oxígeno! Recuerda que la glucosa viene gracias a que has comido algo, el proceso digestivo, y el oxígeno viene gracias a la respiración porque hubo una hematosis a nivel pulmonar. ¡Toma tu oxígeno! ¡Toma tu oxígeno! ¡Y ya está! Entonces, la glucosa se rompe en dos, convirtiéndose en piruvatos, y gracias a la presencia de oxígeno, repito, y gracias a la presencia de oxígeno, estos piruvatos que están en el citoplasma van a poder ingresar a la mitopondria, gracias a los oxígenos. Profe, ¿y qué pasa si no hay oxígeno? Hablaríamos de una respiración anaeróbica y el piruvato no entraría a la mitopondria. ¿Correcto? Entonces, recuerda, digamos que el oxígeno es como el carrito que va a transportar a este piruvato del citoplasma al mitosol, al interior de la mitocondria. Ese líquido que está dentro de la mitocondria se llama mitosol. ¿Correcto? Entonces, no te olvides que gracias a que nosotros hacemos respiración aeróbica, este oxígeno va a coger, va a ser el taxi que lleva al piruvato de afuera hacia adentro de la mitocondria. Lo transporta del citoplasma al mitosol. ¿Ok? Perfecto. Una vez que ya estoy con el piruvato dentro del mitosol, aquí va a ocurrir el segundo paso, que para algunos autores no puede ser considerada fase porque es rapidito. ¿Cómo se llama esta segunda fase? La acetilación. ¿Qué cosa es la acetilación? Es la transformación del piruvato en acetil. Profe, no entiendo qué ocurre aquí. Este piruvato va a pasar por una reacción química mediante la cual va a liberar CO2. Y cuando libera CO2, mira, mira, el piruvato tenía tres carbonos, pero va a ser una reacción química y como resultado va a liberar CO2. ¿Qué tiene el CO2? Carbono y un oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como va a formar este piruvato de tres carbonos, ahora un CO2, necesito llevarme un C. Y este C se une con un oxígeno y sale como CO2. Y por ende, me va a quedar una molécula solo con dos carbonos. ¿Cómo se llama esta molécula con dos carbonos? El acetil. ¿Me entiendes la idea? Mira cómo voy a ir perdiendo carbonos, voy a ir produciendo ATP, voy a empezar a hacer una serie de cosas, por si acaso. Tienes que estar muy atento. Perfecto. Entonces, recuerda, glucosa con seis carbonos, por medio de un proceso llamado glucólisis, se rompió en dos piruvatos cada uno con tres. Este piruvato lo dejo descansar. Me quedo solamente con este piruvato de tres. Gracias al oxígeno, el piruvato pasa del citoplasma al mitosol. Y una vez que esté en el mitosol, este piruvato hace una reacción química llamada acetilación. Como producto de la acetilación, un carbono va a ser utilizado para formar CO2. Que es el famoso dióxido de carbono. Y por ende, el piruvato me va a quedar solo con dos carbonos. Pero en este caso ya no se llama piruvato, sino se va a llamar acetil. Ahí está. Este acetil tiene dos carbonos. ¿Correcto? En este interín en el que el piruvato produce un CO2, también va a producir un NAD, por si acaso. Ahora, ¿qué va a pasar? Este acetil, que ya se llama acetil porque ha ocurrido un proceso llamado acetilación. ¿Qué cosa es la acetilación? Es la transformación del piruvato en acetil. ¿Qué hace? Este acetil ya tiene que pasar a una par, en el mismo mitosol, va a ser un proceso llamado ciclo de Krebs. Pero el acetil no puede llegar solito. Así como el piruvato, para entrar, necesitó de oxígeno, ahora el acetil necesita de una coenzima. Profe, ¿qué coenzima? La coenzima A. Entonces, este acetil necesita unirse a la coenzima A, porque la coenzima A va a ser como su nuevo taxi, su nuevo Uber, y esta coenzima A le va a permitir llegar a esto llamado el ciclo de Krebs. Esta bolita que estás viendo aquí va a ser el famoso ciclo de Krebs. Entonces, este acetil se tiene que unir... Ah, perdón. Pensé que me estaban diciendo algo, chicos, su audio, por favor. Entonces, este acetil tiene que unirse a la coenzima A para poder llegar al ciclo de Krebs. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? En el ciclo de Krebs se va a encontrar este acetilcoenzima A, que tiene dos carbonos, con algo que ya estaba presente llamado el oxalacetato. El oxalacetato tenía cuatro carbonos. Y al unirse con el acetilcoenzima A, que tiene dos carbonos, voy a formar el citrato. Este citrato tiene seis carbonos. Entonces, el oxalacetato se une al acetilcoenzima A, formándome el citrato. ¿Correcto? Profe, ¿cómo es esto de los carbonos? Recuerda que el oxalacetato tenía cuatro carbonos. Y al llegar el acetilcoenzima A con dos carbonos, se van a unir. Y lo que me van a formar ahora se llama citrato, que tiene seis carbonos. Este citrato no se va a quedar tranquilo. Va a pasar por una serie de etapas en las que va a perder o va a producir dos CO2. Y si tú te das cuenta, el CO2, ¿cuántos carbonos tiene cada CO2? Un carbono. Pero el citrato, en sus reacciones químicas, pierde dos CO2, por ende, pierde dos carbonos, llegando a convertirse en oxalacetato, que tiene cuatro carbonos nuevamente. Entonces, es un ciclo, pues. Porque el oxalacetato tiene cuatro. Se une con la coenzima A, acetilcoenzima A, y tiene dos más. Y con seis, se forma el citrato. El citrato va a pasar por una serie de reacciones químicas, y en estas reacciones químicas va a liberar dos CO2, perdiendo dos carbonos, convirtiéndose nuevamente en oxalacetato con cuatro. A este oxalacetato le va a llegar otro acetilcoenzima A, suman seis, se llaman citrato. El citrato hace una serie de reacciones químicas y pierde nuevamente dos carbonos, convirtiéndose en oxalacetato. Luego llega otro acetilcoenzima A, se convierte en citrato, pierde dos carbones, y lo que queda es un oxalacetato. Y así sucesivamente, se repite y se repite y se repite, por algo se llama el famoso ciclo de Krebs. ¿Por qué ciclo? ¿Por qué ciclico? Pues oye, porque se repite y se repite. Da vuelta, da vuelta, es lo mismo. Se repite el mismo patrón. Ahora, por un lado, se libera dos moléculas de CO2, pero también se va a liberar un ATP, un FAT y tres NADS. ¿Correcto? Cada vuelta que da, se liberan dos CO2, un ATP, un FAT y tres NADS. ¿Correcto? Esto es importante. Ahora, aquí acabo mi ciclo de Krebs resumido. Pero, profe, no, no, usted está enseñándome mal, porque yo he visto que el ciclo de Krebs tiene un montón de cosas, y que por aquí, que por allá. Sí, tiene un montón de pasos. Pero lee, pues oye, lee, lee, mira, te dice aquí arriba, en la esquinita superior izquierda, dice resumen. Yo lo que te estoy haciendo es un paneo general de lo que vamos a hablar ahorita, recién, más a detalle. Yo lo que necesito es que tú, cuando digas oxalacetato, piruvata, citrato, no convulsiones. Yo te estoy dando aquí un paneo general de lo que vamos a empezar a detallar ahora, y ahí sí te va a dar un calambre al cerebro. Pero por el momento, no sé, respira profundo, y si esto te está haciendo colapsar, ya olvídate ya. El estudio no es para ti. Ve al psicólogo, por favor, inyectate neuronas, no sé qué haces. Ya, pero ojo, hasta este momento, estoy en nivel inicial, yo te apuesto que sienta a tu primito, tu sobrinito, tu bendición de tres años, y me va a entender lo que estoy hablando. Si con esto no puede tu cerebro, ya fuiste. Ok. Mira, esto de aquí es el resumen de lo que es el famoso ciclo de Krebs. Aquí no acaba todo, porque si tú recuerdas la diapositiva anterior, yo agregué otros pasos, por si acaso. Ahora, mira, si tú te das cuenta, yo rompí una glucosa y tuve dos piruvatos. Hasta este momento yo te enseñé qué pasaba si un piruvato entraba. Este piruvato se convertía en un acetil, y el acetil se unía a la coenzima A, formando la acetilcoenzima A, que llegaba al ciclo de Krebs para unirse al oxalacetato. Como resultado de solamente dar una vuelta, se liberaban dos CO2, se producía un ATP, un FAT y tres NADS, ¿correcto? Ese es solo con un piruvato que ha entrado. Pero recuerda que la glucosa te dio dos piruvatos, por ende, acá todavía queda este segundo. ¿Qué hace este segundo piruvato? Entra también, gracias al oxígeno, y hace lo mismo. Este piruvato nuevo que entra va a liberar un nuevo CO2, va a ser una nueva acetilación, y por ende, va a liberar otro CO2, como te estaba diciendo. Van a haber dos NADS. Y el ciclo de Krebs se hace dos veces, pues, porque es uno, gracias a un piruvato, y la siguiente vez, por otro piruvato. Entonces, ¿qué significa? Ya no voy a tener dos CO2, sino voy a tener cuatro. Ya no voy a tener un ATP, sino voy a tener dos. Ya no voy a tener un FAT, sino dos FATs. Y ya no voy a tener tres NADS, sino seis NADS. ¿Te das cuenta? Ve contando a, hasta este momento, hasta acabar el ciclo de Krebs, yo tengo como resultado dos ATPs. Mira, mira, voy a marcarlos, ya. Tengo aquí dos ATPs, dos NADS, dos CO2 ya liberados, dos NADS por acá, cuatro CO2 que también he liberado, dos ATPs, dos NADS, seis FATs. ¿Te das cuenta? Si yo quiero ir sumando hasta este momento, ¿cuánto tendría? Dos ATPs por acá y dos ATPs por acá. Podría ir diciendo que hasta aquí tengo cuatro ATPs. ¿Cuántos NADS tengo? Por acá voy dos, más dos, cuatro, y seis, diez, ¿verdad? Iría diez NADS hasta este punto. ¿Y luego cuántos FATs tengo? Dos. Solamente dos, Silvio, ¿ves por aquí? Uy, se fue la flechita, acá está. Y solamente tengo dos FATs. Ahora, recuerda, en todo este interín ya voy trabajando yo con mis dos piruvatos, por ende, con una glucosa. ¿Qué ocurre? Yo te dije, como resultado de un proceso de respiración celular, yo voy a obtener entre 36 a 38 moléculas de ATP. ¿Y cuántas voy hasta el momento? Solamente voy cuatro. Y yo tengo que tener entre 36 a 38. ¿Qué significa? Que este NADS y este FAT va a pasar por una serie de reacciones químicas y como resultado, el NADS se va a convertir en ATP y el FAT también se va a convertir en ATP. ¿Correcto? Vamos a ver qué es lo que ocurre para que esto se lleve a cabo. Mira. Tiene que ocurrir la famosa cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Gracias a este nuevo paso es que se lleva a cabo el convertir este NADS y FAT en ATP. ¿Cuál fue el primer paso? La glucólisis. ¿Cuál fue el segundo paso? La acetilación. ¿Cuál fue el tercer paso? El ciclo de Krebs. ¿Qué es lo que sigue? La cadena respiratoria y después de ello sigue la fosforilación oxidativa y con ello acabo mis cinco pasos de esta respiración celular. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar hasta este punto? Mira, yo tengo 10 NADS y 2 FATS. ¿Pero qué ocurre? A esta cadena respiratoria, lo primero que le van a llegar son los NADS y FATS que están acá adentro. Porque estos llegan rapidito. Es como que están dentro. Pues están dentro del mitosol. ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! Y van a llegar 8 NADS y 2 FATS. Profe, ¿pero no habían 10? Oye, es que 2 están afuera. 2 no han entrado aún. 2 se quedaron afuera producto de la glucólisis. ¿Te ubicas? Sí está en el dibujo, ¿ah? Entonces, estas 8 NADS que estás viendo acá son resultado de estos que están aquí. Mira, 6 NADS producidos por el ciclo de Krebs y 2 NADS producidos por la acetilación. En total, 8 NADS. Y los 2 FATS, productos del ciclo de Krebs. ¿Qué van a hacer estos? A ver, mira. Ahora, estos NADS y FATS se van a ir convirtiendo en ATP gracias a esta reacción química llamada cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Pero mire el detalle. Estos 2 NADS que están afuera van a ingresar. Y para ingresar necesitan de una ayuda. Así como el piruvato se vio ayudado por el oxígeno para entrar, ahora, ¿quién lo va a ayudar a ingresar al NADS? Veamos, voy a borrar toda mi garabando. ¿Quién va a ayudar a ingresar al NADS? Puede ayudarlo la lanzadera Malato Aspartato. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Cuando ingrese la lanzadera Malato Aspartato, la lanzadera Malato Aspartato, digamos que es fuerte, y coge, ajá, yo puedo con esto. Vamos, NADS, yo te tiro y ¡plah! Lo lanza, porque recuerda que la lanzadera Malato Aspartato es una lanzadera fuerte. Digamos que es como que tiene fuerza y ¡plah! Lo puede tirar completito. ¿Correcto? Pero, ¿qué pasa si es que ahora, mira, en este caso, yo tendría, te podría decir que hay dos NADS más ocho, en total mis diez NADS y los dos FATS. Siempre y cuando hable yo de la lanzadera Malato Aspartato. Pero acá viene un problema. No siempre hay lanzadera Malato Aspartato. También a veces hay otra lanzadera. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Mira este cuadrito que acaba de aparecer en el lado izquierdo. Esta es una regla. Un NADS, como es una molécula grande y pesada, te va a dar tres ATPs. Pero un FATS es una molécula un poco más pequeña que te va a originar dos ATPs. Entonces, ¿qué ocurre? Para muchos de los casos existe esta lanzadera Malato Aspartato que puede cargar a este NADS pesado y toma, y lo lanzan adentro. Pero hay veces en las que no está esta lanzadera Malato Aspartato y aparece esta segunda lanzadera. ¿Cómo se llama la segunda lanzadera? Glicerol 3-fosfato. Y esta lanzadera Glicerol 3-fosfato es más débil. Por más que pueda, no. O sea, por más que quiera, no puede. Y dice, ay, no puedo con este NADS. Ya, 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 redúcela un poco de tamaño. Y lo que hace para poder hacerla ingresar es convertirla en FAT. Ah, ya, ya no quiero que peses más, mucho. ¡Pah, más chiquita! Te vas a convertir ahora en FAT. ¿Y qué ocurre? La lanzadera Glicerol 3-fosfato a estos dos NADS los logra ingresar, pero no como NADS, sino reduciéndole un poco su tamaño y los logra ingresar como FAT. Entonces, mira este resultado final, ¿eh? Si estos dos NADS que estaban afuera entran por la lanzadera Malato-aspartato, entran como NADS, dándome un total de 10 NADS y 2 FATS que pasarán por la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Pero si no hay lanzadera Malato-aspartato, estos dos NADS ingresarán gracias a la lanzadera Glicerol 3-fosfato, pero ya no serán dos NADS cuando entren. Para que lleguen, tendrán que convertirse en dos FATS y se van a unir a estos ocho NADS y dos FATS, teniendo en este caso ocho NADS y cuatro FATS. Profe, ¿por qué es importante esto? Porque cada NADS se va a convertir en ATP y cada FATS se va a convertir también en ATP. Mira lo que voy a hacer. Si yo hubiese utilizado la lanzadera Malato-aspartato, mi resultado final eran 10 NADS y dos FATS, ¿verdad? Acá están, mira, mira. 10 NADS y dos FATS. Si 10 NADS, cada NADS me va a dar 3 ATP y tengo 10, ¿cuántos NADS voy a tener? Perdón, ¿cuántos ATPs voy a tener gracias a estos 10 NADS? 30 ATP. ¿Cuánto? 30, ¿verdad? Ahora, cada FATS me va a dar 2 ATPs. Si tengo 2 FATS, ¿cuántos ATPs voy a tener por estos 2 FATS? 4 ATP. 4. En total, gracias a estos 10 NADS y 2 FATS, voy a tener 34 ATPs. Mira, más los 2 ATPs que me había producido gracias a la glucólisis y estos 2 ATPs que se producen gracias al ciclo de Krebs, en total, ¿cuántos voy a tener acá? 38. Te das cuenta cómo gracias a una glucosa yo puedo tener 38 ATPs, siempre y cuando se haga gracias a la lanzadera malato-aspartato, ¿correcto? Pero ahora, imagínate que lo hago con la lanzadera glicerol-3-fosfato. ¿Cuánto era el total? 8 NADS y 2 FATS. Multiplica 8 NADS. Cada NADS te da 3. 8 por 3, 24, ¿verdad? Gracias a los NADS, ¿cuántos ATPs tienes? Gracias a 8 NADS, ¿cuántos ATPs tienes? 24. Y gracias a 4 FATS, ¿cuántos ATPs tienes? Si cada FATS te da 2, multiplica, ¿no? 4 por 2, 8. Súmalo. ¿Cuánto vas a tener en total? 32 ATPs. Entonces, si utilizáramos la lanzadera glicerol-3-fosfato, yo, de todos estos FATS y NADS, obtendría 32 ATPs. Más los 4 que ya tenía, porque tenía 2 ATPs gracias a la glucólisis y 2 ATPs gracias al ciclo de Krebs, tendría mis 36 ATPs. Ahora sí me entiendes, porque hace una diapositiva yo te dije, gracias a una glucosa y 6 oxígenos, yo voy a poder obtener 6 CO2 y voy a poder obtener, ¿qué más? 36 o 38 ATPs. Dependiendo la lanzadera, te lo dije. Profe, a ver, un ratito, no, no le entiendo. ¿Cómo que 36? Acá, pues ahí, mira. 36 suma 32 más 4, 36 ATPs o 38 ATPs. Pero para que produzcas estos 36 o 38 ATPs, tú que has necesitado una glucosa. ¿Qué he necesitado? 6 oxígenos. Recuerda la fórmula de la diapositiva anterior a una glucosa más 6 oxígenos, te va a dar entre 36 o 38 ATPs más 6 CO2. ¿Dónde están estos 6 CO2? Aquí hay 2. Y mira, de cada ciclo de Krebs, producía 2, pero como hay 2 piruvatos, aquí hay 4. Y ahí tienes tu 6 CO2. ¿Te das cuenta cómo químicamente todo me va cuadrando? ¿Me entiendes la idea, verdad? Ahora sí. Después de este pequeño resumen, nivel 3 años del kinder, tú puedes decir con claridad que entiendes más o menos, o ya tienes un paneo general de qué cosa es la respiración celular. Si me has entendido esto que está a nivel pollito, ahorita vas a poder avanzar con bastante fluidez todo lo que sigo. Uy, ¿ya va a acabar la hora? ¿En una diapositiva? Ok. Avanzo. Mira, todo lo que se ha encerrado en esto de color celeste es la glucólisis. Ya, esa transformación de la glucosa en 2 piruvatos es uno de los pasos llamado la glucólisis. El siguiente paso es esto que se ha encerrado aquí en líneas, en puntitos de color anaranjado llamado la acetilación. ¿Qué cosa es la acetilación? Convertir el piruvato en acetil. El otro paso es este que está encerrándose en verde que es el famoso ciclo de Krebs. Y el cuarto y quinto paso es esto que está de color amarillo llamado la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. ¿Correcto? Avanzamos. Un segundo. Ok. A ver. Avanzo. Y no te puedes olvidar de esta regla. Ya, esta regla es importante. Cada NAP te da 13 ATPs y cada FAT te da 2 ATPs. Dependiendo de la lanzadera puedes tener entre 38 a 36 ATPs en una respiración celular producto de que ha llegado una glucosa. ¿Correcto? No te olvides estos detallitos. Ahora sí, vamos a hablar del primer paso que era la famosa glucólisis. Esta glucólisis o ruptura de la glucosa también es llamada la vía de M.D. Meyerhoff. Ok. Repito, también es llamada la vía de M.D. Meyerhoff. Tú lo puedes encontrar bajo cualquiera de los nombres. Esa glucólisis o vía de M.D. Meyerhoff. Y tú entras en shock cada vez que lees este nombre pero recuerda que es sinónimo de decir glucólisis. ¿Dónde ocurre? Ya tú lo sabes. Pues lo has visto ahorita en el dibujo. ¿En dónde se lleva a cabo la glucólisis? ¿Dentro de la mitocondria o fuera de la mitocondria? Fuera de la mitocondria, ¿verdad? ¿En dónde? En el citoplasma o también llamado citosol. Ahora sí, tú sabes, según la diapositiva anterior, que la glucólisis es la ruptura de la glucosa teniendo como producto final dos piruvatos. Pero en este interín de producir dos piruvatos, recuerda que te producía dos ATPs y que te producía, ¿qué más? Dos NADS. Estos dos NADS tenían que entrar luego a la mitocondria por la lanzadera malato-aspartato o la lanzadera 3, glicerol 3-fosfato, ¿verdad? Dependiendo de eso se llegaba como dos NADS, seguía como dos NADS o se convertía en dos FATS. Pero bueno, entonces, mira, esto que ya te lo resumí en algo tan pequeño, en realidad es un poquito más complicado porque tiene una etapa preparativa, una etapa de desdoblamiento y una etapa oxidativa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre a lo largo de estas etapas? Preparativa, desdoblativa, del desdoblamiento o la etapa de oxidación. Mira, gracias a estas tres etapas yo voy a poder obtener mi producto final. ¿Cuál es mi producto final? Dos piruvatos o ácido pirúvico, que es lo que ya te mostré, que tiene tres carbonos cada uno, dos ATPs y dos NADS. Esto ya lo tienes desde hace rato. Pero ahora, siguen. Todo empezó porque entró una glucosa. Esta glucosa tiene seis carbonos, ¿verdad? Ahí está. Tiene seis carbonos. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a ocurrir que esta glucosa va a pasar por una reacción química y en esta reacción química va a recibir un ATP. Mira, le llega un ATP, pero de este ATP la glucosa coge solamente el fósforo y se convierte en una glucosa con un fósforo extra. Pero este fósforo extra se va a ubicar en el carbón número seis. Por eso es que se llama glucosa 6P. ¿Por qué? Porque el fósforo de este ATP que está llegando va a ubicarse en el carbono seis. Entra el ATP, que es el adenosine trifosfato, y como está dejando un fosfato, se convierte en un adenosine difosfato. Por eso es que ahí está la flechita. Entra un ATP y sale un ADP, porque el otro fósforo se quedó dentro de la glucosa exactamente en el carbono seis. ¿Correcto? Ah, ya, profe. Luego, esta glucosa 6P va a pasar por una reacción química de isomerización y como resultado de esta isomerización, que es un tipo de reacción química, la glucosa 6P se convierte en fructuosa y la fructuosa sigue teniendo seis carbonos. Pero la cosa no acaba acá. A esta fructuosa le va a llegar otro ATP y o la fructuosa va a coger un fósforo otra vez y va, este ATP pasa por la fructuosa y se termina yendo como ADP, porque un fósforo se quedó aquí. Y nuevamente este otro fósforo se va a quedar en el carbono seis. Y recuerda, había un carbono, en el carbono seis había uno de esta primera etapa, de la de aquí arriba, y ahora hay otro fósforo de esta segunda etapa, por eso es que se llama uno, se llama fructuosa 1,6-DIP. ¿Por qué? Porque un fósforo se ubicó en el carbono seis de la primera etapa y en esta segunda etapa se está ubicando en el carbono uno, por eso se llama fructuosa 1,6-DIP, porque hay dos fósforos, uno en el carbono uno y el otro en el carbono seis. Espero que no te estés mareando, espero que no te estés descontrolando ya. Simplemente concéntrate, está fácil. ¿Ok? Y una vez que ocurre todo esto, que la glucosa pasa a ser glucosa 6P, que luego se convierte en fructuosa y que luego se convierte en fructuosa 1,6-DIP, la fructuosa se rompe en 2P. Lo primero que hace es, al romperse en 2, se convierte en una de hidroxicetona, que ya tiene 3 carbonos, y la otra se convierte en un gliceraldehído, que también tiene 3 carbonos. ¿Qué es lo que va a pasar luego? Una reacción química mediante la cual van a convertirse o transformarse esta de hidroxicetona de 3 carbonos en un piruvato o ácido pirúvico de 3 carbonos. Y este gliceraldehído de 3 carbonos también se transforma en un ácido pirúvico o piruvato de 3 carbonos. Un dato importante es que en este interín en el que la de hidroxicetona y el gliceraldehído van a transformarse en piruvatos, van a liberar 4 ATPs y van a liberar 2 NADS. ¿Correcto? Profe, o sea, mira lo que está pasando. O sea, primero le llegó un ATP, luego le llegó otro. Claro, pero estos dos que llegaron primero, la glucosa los cogió, los utilizó, pero luego en la etapa final libera 4 ATPs. Y tú dirás, profe, pero ¿por qué usted aquí en el lado izquierdo de su pantalla me pone como producto final solamente 2 ATP? Si yo estoy viendo en la parte de abajo del lado derecho que dice 4, ¿usted no sabe sumar? Piensa, pues oye, si al inicio estás gastando 2 y ahora tienes 4, ¿cuál es el producto final? ¿Estos 4? No, porque tienes que descontarle los 2 que usaste primero, por ende, solamente te quedarían 2. Se podría decir que la ganancia bruta de este proceso llamado glucólisis son 4 ATPs, pero tú invertiste 2 al inicio. Al inicio gastaste 2, por ende, de mi ganancia bruta tendría que descontarle estos 2, ¿verdad? Si es que tu cerebro aún no lo procesa, imagínate que tú vas y compras mercadería y traes, no sé, un polo que te costó a ti 15 soles, ¿ya? Pero ahora lo vendes acá a 25. ¿Cuánto es tu ganancia neta? En un inicio tú recibes 25, pero esa podría ser tu ganancia bruta, pero recuerda que tienes que descontarle lo que invertiste. ¿Cuánto invertiste? 15 soles. Entonces solamente te quedarían 10. Es más o menos lo que estoy haciendo acá. Primero cojo 2 ATPs, pero luego produzco 4. De estos 4 que tengo al final, tengo que descontarle los 2 que invertí. ¿Me entiendes la idea? Por eso es que al final acá yo digo, ¿cuál es el producto final? 2 ATPs, 2 Nats y 2 Piruvatos que es prácticamente lo que está en azul. Solo que no voy a considerar estos 4 ATPs porque tengo que descontarle los 2 primeros que llegaron en las etapas iniciales. ¿Te ubicas? ¿Me entiendes? Espero que sí. Entonces, acá está. Si es que tu cerebro no da, la inversión fueron 2 ATPs que son los que están acá de color rosadito. Mi ganancia bruta fueron 4 ATPs que son los que están acá abajo de azul. Pero tengo que descontarle mi inversión y por ende solamente tendría una ganancia neta de 2 ATPs. Justo los 2 ATPs que te puse hace un rato en la diapositiva anterior, recuerda. ¿Me entiendes, verdad? Espero que sí. Dato importante, yo te dije que habían 3 etapas o fases. La primera es la preparativa. ¿Qué cosa es la etapa preparativa? El pasar desde una glucosa hasta una fructuosa 1,6-difosfato. Si te preguntan ¿qué ocurre en la etapa preparativa? Ah, primero hay la ganancia de un ATP. Luego hay una isomerización y luego la ganancia de otro ATP. Pero recuerda que de cada ATP solo coges un fósforo porque luego esto se libera como ADP. ¿Correcto? Lo siguiente es la etapa desdoblativa o desdoblamiento que es convertir la fructuosa 1,6-difosfato en una de hidroxicetona y un gliceraldehído. Aquí se desdobló. Se dividió en dos por eso se llama el desdoblamiento. Y la tercera etapa es esta final que es pasar de hidroxicetona y gliceraldehído a piruvatos. Esta es una etapa de oxidación. En esta reacción química de oxidación la de hidroxicetona y el gliceraldehído para convertirse en piruvatos gracias a esta oxidación liberan cuatro ATPs y dos Nats. Los dos Nats siguen siendo mi ganancia pero de estos cuatro tengo que descontarle los dos que invertí en la etapa preparativa. Por eso es que mi resultado final son dos ATPs dos Nats y dos piruvatos. ¿Me entiendes? Espero que sí. Estoy poniendo todo mi esfuerzo. Digamos que aquí ya este es un poco más complicado quizá digamos que pasamos a cuatro de inicial cuatro añitos ya cuatro añitos ya vamos acá te he puesto ya bota tu sobrinito de tres años trae al de cuatro y el de cinco ni qué decirlo ya este del de cinco te lo resuelve pero sin mirar. Obviamente tú ya averiguaste todo el proceso químico más a fondo. Avanzamos. Damos por cerrado esta vía de Emdenmeyerhoff o también denominado glucólisis. y paso a la siguiente etapa llamada acetilación. ¿Qué cosa era la acetilación? Debes recordar que estos piruvatos que se han formado en el citoplasma tienen que pasar a la mitocondria ¿verdad? Al interior al mitosol. ¿Quién los llevaba? ¿Quién los llevaba? El oxígeno. Perfecto. El oxígeno era su Uber era su Bit era su taxi no sé su colectivo el que lo transportaba desde el citoplasma hasta el interior del mitosol. ¿Y qué cosa era la acetilación? Era convertir el piruvato en acetil. ¿Recuerdas? Perfecto. Y si tú recuerdas mi dibujito de la diapositiva anterior este piruvato ¿cuántos carbonos tenía? Tres. ¿Y cuántos carbonos tiene el acetil? Dos. Dos. Porque pierde un carbono a la hora que produce CO2 ¿verdad? Y así como produce CO2 también produce nato pero aquí no hay producción de ATP porque recuerda que en la primera llamada glucólisis si hay ATP luego está la acetilación aquí no hay ATP piensa acuérdate de la diapositiva en ciclo de Krebs había ATP sí ¿verdad? También producías ATP y en la última etapa que se llama la fosforilación oxidativa y la cadena respiratoria había ATP obvio la última etapa es donde más ATP se produce porque todos los NAT y FAT gracias a esa cadena respiratoria y fosforilación oxidativa hacen reacciones químicas transformándose los NAT y los FAT en ATP entonces dentro de todas estas etapas que te he contado la única en la que no hay producción de ATP es en la acetilación ¿correcto? no te olvides dentro de todo lo que he ido contando la única en la que no se produce ATP es en la acetilación no te olvides este detalle ¿qué cosa es la acetilación? esto va a ocurrir en el mitosol ya a ti ingresé a la mitocondria ¿quién te ayudó? el oxígeno ¿ok? hablemos de un producto final por cada glucosa recuerda estoy hablando de glucosa la glucosa se divide en dos piruvatos como resultado final de la acetilación por una glucosa es decir por dos piruvatos voy a tener dos acetils dos CO2 y dos NAT si recuerdas rapidito el dibujito de la diapositiva de las diapositivas pasadas donde dice el resumen un piruvato se transforma en un acetil pero son dos piruvatos por ende hay dos acetils cada piruvato libera un CO2 como son dos piruvatos hay dos CO2 y cada piruvato en el proceso de transformación libera un NAT como son dos piruvatos hay dos NAT por eso es que ahí he puesto en verde producto final por glucosa dos acetil dos CO2 dos NAT ¿correcto? creo que sí ahí tienes a tu piruvato bien bonito que se va a convertir en acetil en acetil primero el piruvato tiene tres carbonos el acetil tiene dos profesor ¿por qué? porque en esta reacción química de convertirse de piruvato a acetil está liberando un NAT y un CO2 y si tú te das cuenta el CO2 ya tiene un carbono por ende de los tres carbonos pierde uno a la hora de formar el CO2 ¿correcto? no te olvides que este acetil no se va a quedar ahí en el mitosol tiene que pasar al ciclo de Krebs pero para que pase al ciclo de Krebs tiene que venir su Uber ¿quién era su Uber del acetil? coenzima A la coenzima A perfecto el acetil y se convierten juntos en la famosa acetil coenzima A recuerda que la coenzima A es el Uber el taxi el bit que lo va a llevar hacia el ciclo de Krebs y ya como acetil coenzima A pasa al ciclo de Krebs uniéndose al oxalacetato para convertirse en citrato y luego el citrato pierde cuatro carbonos perdón dos carbonos regresando a ser oxalacetato para unirse con el otro acetil y sigue el ciclo ¿correcto? recuerda que esto que acabo de hacer se repite dos veces porque hay dos piruvatos y si ahora sí contamos mira por acá no sé qué tiene está muy lento ok estos dos piruvatos formaron parte de una glucosa entonces como resultado de una glucosa tengo dos NADS tengo dos CO2 y tengo dos acetiles te das cuenta son los resultados obviamente cada acetil se une a la coenzima A para poder pasar al famoso ciclo de Krebs ok avanzo el ciclo de Krebs ahora sí ¿qué cosa es el ciclo de Krebs? también he llamado el ciclo del citrato o el ciclo del ácido cítrico o el ciclo del ácido tricarboxílico ya te lo pueden preguntar bajo cualquiera de esos nombres en tu examen repito ciclo del citrato ciclo del ácido cítrico o ciclo del ácido tricarboxílico por si acaso un segundo ok ¿qué ocurre acá? hablemos del producto final de todo este procedimiento el producto final lo vamos a a poder definir por una glucosa en dos ATPs dos fats y seis NADS ¿correcto? por glucosa o sea cuando pasan dos veces el acetil ¿dónde ocurre el ciclo de Krebs? en el mitosol dentro de la mitocondria ahí está hablemos del famoso ciclo de Krebs y si tú te das cuenta yo le he puesto una flechita porque esto se va a repetir repetir y va a seguir dale que dale dale que dale ¿ok? todo empieza con el oxalacetato recuerda que el oxalacetato tenía cuatro carbonos ¿verdad? esto está desde el resumen de hace un rato al oxalacetato ¿qué le va a llegar? no va a saber le llega el acetilcoenzima A y este acetilcoenzima A tiene dos carbonos cuando se une el acetilcoenzima A con el oxalacetato me forman esto llamado el citrato que tiene seis carbonos ¿qué es lo que ocurre? yo de aquí te dije el citrato pierde dos CO2 y como resultado se convertirá nuevamente en oxalacetato y esto se va a repetir dos veces pero en realidad no es tan sencillo como te lo mostré hace un rato lo que te mostré hace un rato en el resumen es lo que tú tienes que tener claro el oxalacetato se une al acetilcoenzima A convirtiéndose en un citrato que tiene seis carbonos este citrato va a pasar por una serie de reacciones químicas en la que pierde dos carbonos que son liberados como CO2 convirtiéndose nuevamente en oxalacetato ¿correcto? y el ciclo se repite y se repite esto es lo básico esto es lo que tienes que saber y pregúntele a tu sobrinito de tres o cuatro años y él lo sabe y él lo sabe entonces ahora tú vas a aprender pues lo que ocurre entre citrato y oxalacetato por si acaso ¿qué ocurre con el citrato? este citrato va a pasar por una reacción de isomerización convirtiéndose en isocitrato el isocitrato va a seguir manteniendo los seis carbonos porque una reacción de isomerización es simplemente de equilibrio como que se mueven para equilibrarse pero sigue siendo un isocitrato con seis carbonos sigue teniendo seis carbonos paso de citrato a isocitrato el isocitrato va a liberar un CO2 y un NAC gracias a que se convierte en ácido alfa cetoglutarato repito el isocitrato hace una reacción química y gracias a esa reacción química se convierte en ácido alfa cetoglutarato pero que ha pasado para convertirse de isocitrato a ácido alfa cetoglutarato en esta reacción química ha perdido un CO2 y si tú te das cuenta si ya se fue un CO2 de lo que tenía seis carbonos ¿cuántos carbonos voy a tener ahora? cinco ¿verdad? ahí lo estás viendo te quedan cinco ¿y qué más se produce? un NAC ya voy liberando un NAC perfecto este ácido alfa cetoglutarato no se queda tranquila y va a pasar por otra reacción química en la que se repite lo mismo pierde un CO2 y pierde un NAC y este ácido alfa cetoglutarato se convierte en succinilco enzima A ¿cuántos carbonos crees que va a tener el succinilco enzima A si ya perdí por segunda vez un CO2? cuatro ¿verdad? ahí lo estás viendo en el dibujo succinilco enzima A entre paréntesis C4 porque ya me quedan cuatro carbonos ¿qué es lo que va a ocurrir a partir de aquí? va a pasar otra reacción química en la que el succinilco enzima A se convierte en succinato y como resultado de pasar de succinilco enzima A a succinato se va a liberar un ATP aquí se libera un ATP que por términos químicos también puede ser conocido en esta etapa como GTP ¿ok? no ATP sino GTP que vendría a ser prácticamente lo mismo luego este succinato no se queda tranquilo y hace otra reacción química y se convierte en fumarato en esta reacción química que libera un FAT ya libera un FAT y tengo mi fumarato si te das cuenta desde succinilco enzima A se ha perdido ATP tengo succinato con cuatro carbonos el succinato ha perdido un FAT pero se ha convertido en fumarato pero sigo manteniendo mis cuatro carbonos y finalmente el fumarato va a ganar agua aquí le llega agua y como resultado el fumarato se convierte en malato por si acaso el fumarato se convierte en malato como resultado de que gana agua pero los carbonos siguen manteniéndose en cuatro y finalmente el malato pierde un NAT convirtiéndose nuevamente en oxalacetato ¿correcto? entonces ¿ya te diste cuenta todo lo que ocurre en esta vuelta? mira cuenta conmigo ahora ¿qué es lo que sucedió? acá tengo un CO2 y acá tengo otro CO2 ¿cuántos CO2 se han liberado en este proceso? dos CO2 ¿verdad? obviamente estos dos CO2 es el que permite que tu citrato se convierte en oxalacetato respecto al número de carbonos porque el citrato tenía seis carbonos y el oxalacetato solo tiene cuatro ¿verdad? ahora el siguiente es el NAT aquí hay un NAT aquí hay otro NAT y aquí hay otro NAT uno se produce en la reacción química para pasar de isocitrato a ácido alfa cetoglutarato el otro se produce en la reacción química en la que paso de ácido alfa cetoglutarato a succinilco enzima A y el otro se produce en la reacción química en la que paso de malato a oxalacetato ahí están tus tres NAT ¿correcto? tus tres NAT y finalmente tengo aún FAT este FAT este único FAT se produce en la reacción química en la que paso de succinato a fumarato y de succinilco enzima A a succinato voy a producir un ATP ¿ok? entonces aquí está el ATP en pocas palabras este ciclo de Krebs ¿cuántas veces se tiene que repetir? dos veces por una glucosa profe ¿por qué? nuevamente te lo repito una glucosa se divide en dos piruvatos cada piruvato te formará un acetilco enzima A y todo este resultado que estoy viendo aquí es de una vuelta gracias a un acetilco enzima A pero falta el otro acetilco enzima A producto del otro piruvato y en la otra vuelta todo lo duplicaré si había un FAT ¿cuántos FATs voy a tener ahora? dos si habían tres NATs como en la segunda vuelta todo se repite habrán seis NATs y si había un ATP ¿cuántos ATPs voy a tener? dos ATPs ¿verdad? producto de una glucosa o de dos acetilco enzima A ¿correcto? ¿me entiendes la idea? espero que sí estos dos CO2 se unen a los otros CO2 bueno dos CO2 en una vuelta como hace dos veces son cuatro CO2 ya estos cuatro CO2 se unen a los dos CO2 que ya se habían liberado en la acetilación y me dan los seis CO2 que se liberan revisa tu fórmula que está en la primera diapositiva porque se libera nuevamente entonces espero que esté quedando claro ahora sí un poco más a detalle este resultado en qué momento se va produciendo ¿ok? ahora sí si tú te das cuenta este ciclo de Krebs se repite todo es por dos porque acá mira llegó el otro acetilco enzima A como resultado de este nuevo acetilco enzima A tengo miren el lado derecho ya está apareciendo dos CO2 otro NAD por acá otro CO2 por acá otro NAD por acá otro ATP por acá otro FAT por aquí otro NAD por acá todo se duplica por dos por eso es que mi resultado final es este dos ATPs dos FATs y seis NAD que acabamos de ver el famoso ciclo de Krebs profe me lo tengo que aprender todo si vas a alguna carrera de salud de hecho te conviene ir aprendiéndotelo ahora porque cuando pases esto en la universidad te lo van a contar en cinco minutos y te van a enseñar veinte mil reacciones químicas similares a estas que te las vas a tener que aprender de una semana para la otra sin contar los otros ocho cursos en los que te van a dar similar información ¿ok? entonces ahí tu cerebro va a explotar ahí te vas a arrepentir de haber nacido cuando estés estudiando en la universidad todo lo que has visto en tu colegio es un insulto al cerebro a comparación de la cantidad de información que vas a recibir el día que estés dentro de la universidad ¿correcto? entonces esto de aquí pues ya te lo deberías ir aprendiendo si no vas a alguna carrera de salud con que te quedes entre acetilco encima oxalacetato y citrato basta basta con esto ya pero si no ya tienes que ir aprendiéndote todos estos nombres y todas estas reacciones químicas que se están dando poco a poco ¿ok? avance cierro con la famosa cadena respiratoria y fosforilación oxidativa ¿dónde ocurre la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa? en el mitosol pero específicamente en esos plegamientos internos llamado la cresta mitocondrial ¿te acuerdas? que la cresta la mitocondria tenía doble membrana y la membrana interna tenía unos plegamientos llamados las crestas mitocondriales ahí ocurre la famosa cadena respiratoria y fosforilación oxidativa como producto final por cada glucosa voy a tener mucho ATP ya vamos a ver ahorita que acá tiene que ver pues la famosa lanzadera depende de la lanzadera malato aspartato gracias a la lanzadera malato aspartato voy a tener finalmente 34 ATPs y gracias a la lanzadera glicerol trifosfato 32 ATPs entonces gracias a la cadena respiratoria y a la fosforilación oxidativa puedo tener 34 o 32 ATPs a estos les tengo que sumar los 4 ATPs 2 que tenía de la glucólisis y 2 que tengo del ciclo de Krebs para sumar mis 38 ATPs o mis 36 ATPs en total de todo este proceso llamado respiración celular ¿correcto? avanzamos el último aceptor de electrones y de protones es el oxígeno y en este interín se forma agua metabólica recuerda la regla de cada ANAP se producen 3 ATPs y de cada FAT se producen 2 ATPs ATPs acá tengo la membrana que forma parte de la mitocondria que vendría a ser la membranita interna que es la cresta mitocondrial aquí afuerita está el mitosol y por aquí está el espacio intermembrana bueno acá afuerita no acá adentro ¿no? recuerda que son dos membranas entonces entre membrana y membrana está el espacio intermembrana tengo el sistema 1 tengo el sistema 2 y tengo el sistema 3 luego voy a encontrar a la coenzima Q al citocromo C que son moléculas que van a encontrarse a lo largo de toda esta estructura ¿qué es lo que va a pasar? mira rápidamente un NAT va a llegar a la altura del mitosol en busca de la cresta mitocondrial para poder iniciar esta cadena respiratoria y fosforilación oxidativa ¿qué es lo que va a ocurrir? mira voy a encontrar electrones en la parte del mitosol este electrón va a pasar por el sistema 1 y cuando pase por el sistema 1 este lo va a ayudar a transmitirse hasta la coenzima Q ¿qué es lo que ocurre? cuando el electrón pasa por el sistema 1 para llegar a la coenzima Q este sistema 1 es como que pasa el electrón y le da energía y el sistema 1 empieza como que a girar es como un ventilador cuando le pasa aire le pasa un poquito de aire y ya empiezan a girar las hélices ¿verdad? algo así funciona cada electrón pasa le da energía y el sistema 1 empieza a activarse luego esta energía o este electrón llega al citocrón a la coenzima Q y luego va a seguir su camino pero ¿qué es lo que va a pasar? cuando el NAD llega a esta altura de la cresta mitocondrial va a liberar sus protones que en este caso pues se grafican con H más y solamente se queda como NAD ya no es NAD sino ahora es NAD porque ha liberado sus protones estos protones gracias a que el sistema 1 está dando vuelta porque ya pasó previamente el electrón dando la energía este sistema 1 lo que hace es absorbe al protón y estos dos protones que estaban afuera terminarán ingresando ¿correcto? esta energía o este electrón que está en la coenzima Q pasa al sistema 2 y cuando pasan por el sistema 2 nuevamente me activan a este segundo sistema ¿qué es lo que hace este segundo sistema? va a encontrarse con los protones productos de un FAT mira el FAT nuevamente pierde sus H y se queda como FAT nada más y estas H son los protones que gracias a la energía que tiene el sistema 2 son absorbidos y van a pasar hacia el espacio intermembrano este electrón sigue su camino y va hacia el citocromo C y del citocromo C pasa al sistema 3 y cuando pasa por el sistema 3 nuevamente lo activa ¿correcto? ¿qué es lo que va a pasar acá? el sistema 3 también se va a encontrar con algunos protones que están sueltos por ahí y los va a absorber y todo el espacio intermembrana se va a empezar a llenar de protones ¿correcto? entonces esos electrones que han ido pasando en primer lugar todos esos electrones que han ido pasando han generado una fuerza electromotriz y gracias a esta fuerza es que se ha ido activando el sistema 1 el sistema 2 y el sistema 3 y estos sistemas lo que han hecho es jalar a los protones hacia el espacio intermembrano ¿correcto? ahora continúo ¿qué es lo que va a pasar? al final mira en la parte externa yo voy a encontrar protones y voy a encontrar el electrón este electrón que ha pasado por toda esta cadena ¿qué es lo que ha pasado? van a terminar formándome agua mira este electrón que tiene carga negativa al unirse a los protones me van a formar la famosa agua en la parte externa ¿no? luego de que ha ocurrido todo este proceso ahora ¿qué es lo el otro detalle que ocurre? yo voy a tener por acá a una enzima que tiene una una parte llamada F sub 0 y la otra porción llamada F sub 1 mira nuevamente ahí está esta es la F sub 0 y esta es la porción F sub 1 ¿qué es lo que va a ocurrir? este que está aquí va a los protones que están adentro van a intentar salir y cuando salgan van a hacer de que esta estructura de aquí también empiece a girar como si fuera un remolino estos protones cuando pasen por esta lo que van a activar es una fuerza proton motriz y finalmente los protones terminarán saliendo cuando los protones salen si es que solamente pasan dos protones es lo que va a pasar se van a convertir van a hacer que se convierta el ADP en ATP por si acaso ¿ya? mira acá entran otros y nuevamente salen haciendo que se produzca más ATP pasan más y se produce más ATP entonces si tú te das cuenta gracias a que van pasando estos protones se pueden lograr obtener ATP por si acaso toda esta primera etapa que te he mencionado aquí que está encerrado en este círculo amarillo es conocido o es considerado la fosforilación o la cadena respiratoria que es esto que está aquí toda esta primera etapa de sistema 1 sistema 2 y sistema 3 es la famosa cadena respiratoria ¿ya? y esto que estás viendo por aquí en el lado derecho también encerrado en un cuadrito es la famosa fosforilación oxidativa ¿qué cosa ocurre en la fosforilación oxidativa? a los ATPs a los ADPs perdón se les agrega un fósforo para convertirlos en ATP ¿y cómo así profe? le agrego estos fósforos gracias a esta fuerza protonmotriz entonces el ADP se convierte en ATP por eso se llama fosforilación porque agrega un fósforo ya es la famosa fosforilación oxidativa entonces si tú te das cuenta los NADS y los FATS van a aportar sus protones y estos protones son los que van a dar la energía digámoslo así para que pueda haber la conversión de ADPs a ATPs por eso es que yo te decía como el NADS es una molécula más fuerte o más pesada va a producir más protones permitiéndome generar 3 ATPs y como el FAT es algo más chiquito o más delicado solamente me va a permitir gracias a sus protones formar 2 ATPs entonces todos los NADS y todos los FATS que había nos estado contando previamente van a llegar acá van a perder sus protones los protones van a pasar por los sistemas 1 o 2 y una vez que estén en el espacio intermembrana van a salir nuevamente pasando por esta molécula por esta estructura que está de color rosado y gracias a ello se van a producir los ATPs finalmente si te das cuenta estos protones son los que intervienen en la producción de ATPs y finalmente puedo decir que los NADS y los FATS me ayudan a formar ATPs cada NADS me ayuda a formar 3 ATPs y cada FATS gracias a sus protones me permite formar 2 ATPs ¿correcto? ahora sí hablemos del famoso balance energético y yo te voy a decir que hay un proceso llamado la glucólisis en la glucólisis que se lleva a cabo en el citosol o citoplasma hay 2 ATPs y 2 NADS ¿correcto? estos 2 ATPs vienen a mi conteo final como 2 ATPs y estos 2 NADS van a llegar al conteo final dependiendo si es por la lanzadera malato-aspartato entran como 2 NADS que se convertirían finalmente en 6 ATPs o pueden entrar por la lanzadera glicerol-3-fosfato que se convierten en 2 FATS y esto da como resultado 4 ATPs recuerda esta regla superior a un NADS es igual que decir 3 ATPs y un FATS es lo mismo que decir que se convertirán en 2 ATPs entonces estos NADS que estaban producto de la glucólisis en el citoplasma tienen que entrar a la mitocondria y te acuerdas que los lanzaba una lanzadera que puede ser malato-aspartato o gliceril-3-fosfato entonces conclusión yo acá puedo tener o 6 o 4 en la siguiente etapa era la acetilación en la acetilación solamente voy a producir 2 NADS y estos 2 NADS pasarán a la famosa a crestas mitocondriales para hacer fosforilación oxidativa y como resultado tendré 6 ATPs y en el ciclo de Krebs que se lleva a cabo en la mitocondria exactamente en el mitosol de la mitocondria voy a tener como resultado 6 NADS 2 FATS y 2 ATPs los 2 ATPs pasan directo al conteo estos 6 NADS van a pasar a la cresta mitocondrial para convertirse en 18 ATPs y los 2 FATS pasan a la cresta mitocondrial para convertirse en 4 ATPs suma 2 más 6 más 18 más 4 más 2 y a esto le tienes que sumar o un 6 o un 4 y te va a dar en total pues si considero el 6 38 ATPs y si considero el rosado un total de 36 ATPs lo que te decía al inicio tú vas a tener producto de una respiración celular entre 36 a 38 ATPs dependiendo de qué de la lanzadera si es con la lanzadera malato aspartato tendrás en total pues 38 ATPs y si es con la lanzadera gliceril trifosfato tendrás al final 36 ATPs cierro con esto que inicié que es el famoso resumen para poder cerrar o concluir todo lo que te acabo de explicar uy ya me pasé pero dame unos minutos para poder cerrar la idea tienes a la célula con su núcleo y su citoplasma y finalmente tienes a la mitocondria correcto la mitocondria tiene un líquido en su interior que se llama el mitosol y unos plegamientos internos llamado la cresta mitocondrial en el citoplasma ocurre un proceso llamado la glucólisis gracias a que llega una glucosa que tiene seis carbonos y va a pasar por un proceso llamado la glucólisis convirtiéndose finalmente en dos piruvatos pero a la par que te produce dos piruvatos voy a a producir dos ATPs y dos Nats como ganancia final ¿cuál es la ganancia final de la glucólisis? dos ATPs dos Nats y dos piruvatos ¿correcto? ¿verdad? perfecto no te olvides que toda esta glucólisis se había dividido en tres etapas la preparativa la del desdoblamiento y la de la oxidación ¿correcto? y que invertía dos ATPs y generaba cuatro pero al final tengo que descontar a mi inversión y me quedaría solamente con los dos ATPs ahí está perfecto ¿te acuerdas? todo lo que hemos hablado ahorita espero que sí recuerda que gracias a la presencia de oxígeno el piruvato va a poder ingresar a la mitocondria y una vez que ingresa un piruvato este hace una reacción química llamada acetilación como producto de la acetilación el piruvato que tiene tres carbonos se convierte en acetil que tiene dos carbonos pero en esta reacción química de transformación libero CO2 y libero un Nats ¿correcto? este acetil tiene que llegar a hacer el ciclo de Krebs pero no lo va a hacer solo tiene que acompañarse tiene que llegar su taxi llamado el coenzima A esta coenzima A le va a permitir al acetil coenzima A llegar al ciclo de Krebs ¿y qué es lo que va a pasar? en el ciclo de Krebs estaba el oxalacetato que tenía cuatro carbonos y le llega el acetil coenzima A que tiene dos se juntan los dos y se convierten en citrato que tiene seis carbonos este citrato va a pasar por una serie de reacciones químicas que te las he contado ya nombre por nombre y terminará en todo este proceso de reacciones químicas liberando dos CO2 liberando tres Nats un ATP y un FAT en una vuelta pero como esto se lleva a cabo dos veces mira en una vuelta te libera un CO2 perdón dos CO2 te libera un ATP un FAT y un I3 Nats estos dos CO2 hacen que el citrato pierda dos carbonos y que quede listo prácticamente para convertirse en oxalacetato con cuatro carbonos pero obviamente esto se da pues en una serie de pasos ¿ya? recuerda que esto es por un piruvato ahora me voy con este segundo piruvato el segundo piruvato hace esta segunda acetilación y como resultado final pues en la segunda acetilación ya no tendré un CO2 sino voy a tener dos CO2 ya no tengo por acá un Nats sino dos Nats por acá voy a tener dos ciclos de Krebs por ende ya no hay dos CO2 sino lo multiplico por dos cuatro me voy al lado izquierdo ya no tengo un ATP sino ahora tengo dos ya no tengo un FAT sino ahora tengo dos y ya no tengo tres Nats sino ahora tengo seis Nats ¿te das cuenta? ¿qué va a ocurrir? los CO2 pues se van a ir liberando o sea los CO2 digamos que ya son libres si te das cuenta acá hay dos gracias a la acetilación y hay cuatro gracias al ciclo de Krebs ¿correcto? libero esos seis CO2 ¿pero qué pasa? todos los Nats y FAT van a pasar a ser fosforilación oxidativa y cadena respiratoria ¿a dónde profe? a la cresta mitocondrial y como resultado de esta reacción el FAT y el Nats se convertirán en ATPs de cada Nats tendré tres ATPs y de cada FAT tendré dos ATPs ¿cuántos llegan? aquí adentro yo ya tengo ocho Nats y dos FAT si quieres los voy transformando ocho Nats son igual a veinticuatro ATPs y dos FAT son iguales a ocho ATPs si quieres vas contando hasta ahí pero te falta hacer ingresar estos dos Nats que están afuera ¿y quién lo va a hacer ingresar? la lanzadera si es por la lanzadera malato aspartato ingresan como dos Nats y el total serían diez Nats y dos FAT que serán traducidos en mira diez Nats y dos FAT equivalen a treinta y cuatro ATPs más los dos ATPs de la glucólisis y los dos ATPs del ciclo de Krebs ahí están tus treinta y ocho ATPs que tienes que producir la otra opción es que los dos Nats no pasen por la lanzadera malato aspartato sino que entren por la lanzadera gliceril trifosfato y recuerda que esta es una lanzadera más débil que no puede con el Nats lo termina convirtiendo en FAT y terminan ingresando dos FAT que se unen obviamente a lo que está dentro que ya son ocho Nats o dos FAT más dos FAT y para el caso de que este proceso se dé con la lanzadera gliceril trifosfato yo tendría en total ocho Nats y cuatro FAT que me van a estar en total treinta y dos ATPs más los dos de la glucólisis y los dos del ciclo de Krebs voy a tener los famosos treinta y seis ATPs ok cierro diciéndote que la respiración celular es un proceso mediante el cual gracias a una glucosa y seis oxígenos puedo producir seis CO2 más entre treinta y seis o treinta y ocho moléculas de ATP profe y de que depende que sean treinta y seis o treinta y ocho de la lanzadera correcto de la lanzadera con eso cerramos lo que es respiración celular y simplemente nos falta cerrar con la respiración celular anaeróbica que también es un proceso catabólico que permite producir ATP pero que en este caso se va a dar en ausencia de oxígeno donde ocurre en el citoplasma pero solo de algunos organismos como principalmente las bacterias que no tienen mitocondria el producto final por cada glucosa va a ser ATP pero en menor cantidad de los que hemos producido acá ¿qué fases va a tener? pues prácticamente las mismas glucólisis acetilación ciclo de Krebs cadena respiratoria o transporte de electrones y la fosforilación oxidativa ahí está mira tienes a la célula con su núcleo pero en este caso ya no se llama núcleo ¿cómo se llama? se llama nucleoide porque estoy hablando de una célula bacteriana una célula procariota no tiene núcleo ¿qué tiene? nucleoide ahí está el citoplasma y estos plegamientos internos se llaman los mesosomas si tú recuerdas la clase de bacteria por ahí yo te debo haber dicho ¿para qué sirven los mesosomas? esos plegamientos internos sirven para la respiración celular ¿por qué? porque la bacteria no tiene mitocondria pues y esos plegamientos internos que sí lo tenían nuestras células en la mitocondria aquí se van a quedar o se van a encontrar en los mesosomas lo primero que ocurre es la glucólisis y como resultado una glucosa se convierte en dos piruvatos el piruvato ya no va a ingresar porque lamentablemente no tiene mitocondria entonces los piruvatos simplemente van a quedarse en el citoplasma y a esto se le llama la glucólisis y van a hacer lo mismo la acetilación el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa pero lo van a hacer aquí en el citoplasma en el citoplasma va a ser prácticamente lo mismo todo si te das cuenta es en el citoplasma lo único que tenemos que tener en cuenta es que la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa se va a dar en el mesosoma lo que en el caso nuestro es en la mitocondria específicamente en la cresta mitocondrial acá se va a dar en estos plegamientos internos llamados los mesosomas ok ahora sí hasta acá vamos a a dejar la clase del día de hoy espero que sigas despierto espero de que mayas prestaba atención y que haya quedado claro ya ustedes tienen ya una guía con preguntas sobre este tema y sobre el siguiente inclusive la próxima semana hablaremos de la famosa fotosíntesis que es el otro tipo de metabolismo celular te acuerdas que te dije que había uno llamado respiración celular y otro fotosíntesis ya hablamos del metabolismo celular de tipo respiración celular que es una reacción catabólica y la próxima semana hablaremos de la fotosíntesis que es una reacción de tipo anabólica ok ahora sí chicos habiéndonos cruzado wow un poquito de tiempo ya vamos a cortar la clase aquí nos vemos la próxima semana hasta luego hasta luego profesor gracias gracias profesor cuídese se cuidan se cuidan gracias